El CIES cada vez está más cerca de usted. Ahora inauguran un nuevo centro, CIES, aquí en la zona Satélite Norte. Buenas noticias para toda la gente que vive en esta zona. Sí, efectivamente, tenemos el grato placer de hoy poner a disposición de la población de Satélite Norte un centro que va a estar más cerca de ellos, que va a facilitar que los jóvenes y las mujeres, particularmente de escasos recursos, puedan acceder a servicios especializados en salud sexual y reproductiva, que son los ámbitos de mayor especialidad que nosotros tenemos. Sin embargo, este centro también va a tener otro tipo de servicios, como por ejemplo farmacia, laboratorio, y estará disponible para la población que demanda nuestros servicios, porque hemos visto que la población de esta zona sí demanda muchos servicios en la zona del agramado, en el turismo de la clínica. ¿Cuántos centros hay en Santa Cruz y a nivel boliviano? Bueno, a nivel de Bolivia tenemos 18 centros ya, 4 acá en la ciudad de Santa Cruz, incluyendo el Montero, y hoy esta va a ser una más de las que está a disponibilidad de las personas.